A nuestro hermano David, ¿verdad? Por nosotros. ¡Gloria a mi alma! ¡Que adora mi alma, Jesús! ¡Moderoso! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria! Antes de que el hermano administre, ¿verdad? Yo le voy a pedir al pueblo que ponga de pie un momento. ¡Que adora mi alma, Jesús! ¡Que adora mi alma, Jesús! Yo quiero que me escuchen. ¡Gloria al que vive! ¡Que adoramos! ¡Santo Dios! Esto es un servicio misionero. ¡Gloria! ¡Misionero! ¡Santo Dios! A veces que yo he tenido que pedir dos ofrendas, no me gusta. ¡Gloria! Yo no necesito pedir dos ofrendas porque si el pueblo de Dios ha entendido, ¿sabes? Que un culto misionero debe de ser una ofrenda especial. Yo necesito recoger una ofrenda especial para esa ofrenda que va para Nicaragua a sacar para darle una bendición a el que viene a traer la palabra porque la Biblia dice, aunque ella no me dijo que le cobra, pero la Biblia dice que el obrero es digno de su salario. ¡Gloria! Yo le doy la ofrenda que ella no la quiere coger y ella quiere estar para la palabra, estoy en ella. Pero yo creo que, ¿verdad? Como el digno de verdad, el obrero que es, hay que dar una ofrenda. yo quiero recoger una ofrenda. Escúchame, necesito una ofrenda especial para poder bendecir a la sierva también y este dinero va para Nicaragua. ¡Santo Dios! Así que preparen sus ofrendas mientras el hermano adora al Señor que voy a pasar por allá a recoger la ofrenda o una de las hermanas van a pasar a recoger la ofrenda. ¡Santo Dios! ¡Aleluya! ¡Te adora mi alma, Jesús! ¡Te adora mi alma, Jesús! ¡Gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos! ¡Te adora mi alma, Jesús! ¡Gloria al que vive y reina, Jesús! ¡Santo Dios! ¡En ese sí! Espíritu de Dios ¡Gloria al que vive en la vida llena mi alma llena mi ser ¡Suscríbete! 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 Déjame, déjame la infancia, el Espíritu del Dios.